Hola alumnos de sexto semestre, voy a dejarles por aquí un material acerca de los números latinos. Espero que sea de su agrado y que les sirva para aprender algunas cosas. Vamos a revisar el material. Vamos a iniciar con los contenidos acerca de los números latinos. Para esta actividad te voy a pedir que tengas a la mano tu libreta. Voy a hacerte un pequeño cuestionario de cinco preguntas que te voy a pedir que tú respondas sí o no, porque después de cada pregunta te voy a dar la respuesta y quiero que tú me escribas si sí sabías la respuesta o si no la sabías. Al final del cuestionario te voy a pedir que elabores una pequeña gráfica en la que plasmes cuál es tu conocimiento acerca de los números latinos. Así que si tu conocimiento era mucho o era poco o era nulo, no importa. Finalmente la intención de esta actividad es que plasmes cuál era tu conocimiento acerca de esto. Así que si tú sabes muy poquito no es ningún problema. Simplemente trata de responder estas preguntas. Como te dije voy a ir dando la respuesta al final de cada pregunta. Vamos a iniciar. Número uno. ¿Quién inventó los números que utilizamos hoy en día? La respuesta para esto es que fueron los romanos y los hindúes. Los hindúes crearon los números que nosotros conocemos como números arábigos. La pronunciación que nosotros hacemos de los números arábigos proviene del latín. De ahí que también fueron los romanos quienes los inventaron. Así que con los números como los utilizamos estamos ante una mezcla lingüística cultural. Vamos a mencionar por ejemplo que el uno en latín se dice unus, el dos es dúo, el tres es tres y así sucesivamente. Así que a nivel lingüístico utilizamos la forma latina y a nivel simbólico utilizamos la forma arábiga. Esa es la respuesta para la pregunta número uno. Número dos. ¿De dónde se extendió el uso de los números arábigos hacia Europa y por lo tanto hacia América? La respuesta a esta pregunta es que se extendió desde España. Se extendió desde España a partir del siglo octavo por la ocupación musulmana en este país. Asimismo este país tenía contacto comercial con los países del norte de Europa, sobre todo con Marruecos. Marruecos está muy cerca de España en la entrada hacia el mar mediterráneo que es el estrecho de Gibraltar, el cual no mide más de 14 kilómetros y por lo tanto el comercio era muy muy sencillo entre estos dos países y habían comerciantes por supuesto musulmanes que utilizaban también este sistema de numeración. Esa es la respuesta a la pregunta dos. Pregunta número tres. Menciona cinco usos comunes y cotidianos para los números arábigos. Bueno aquí la respuesta para esta pregunta la voy a dar aunque tú puedes tener opciones distintas a las que yo te dé pero igualmente son son válidas. El primer uso que se me ocurre es para establecer distancias. La distancia de un lugar a otro la podemos medir en kilómetros y eso lo expresamos en números arábigos. La edad de una persona o la edad que nosotros mismos podemos tener, las páginas de un libro, las cantidades respecto a cualquier cosa, las expresamos en números arábigos y también por último los años. Los años también los escribimos con números arábigos. Caso del 2020 que es el año en el que nos encontramos escribimos un número 2, un número 0, un número 2 y otro número 0 y bueno todas estas cinco opciones las pronunciamos con la forma latina aunque para escribirlas utilizamos los números arábigos. Esa es la pregunta, la respuesta a la pregunta número 3. Pregunta número 4. ¿Por qué utilizamos más los números arábigos que los romanos siendo que nuestro idioma proviene del latín? La respuesta para esta pregunta se debe a la conquista árabe sobre España que ya mencionamos un poquito acerca de esto hace rato. Cuando los los musulmanes conquistan España una de las cosas que ocurren cuando se da un ejercicio de conquista pues es que se impone el idioma, se imponen costumbres, se imponen una serie de cosas y con España una de las cosas más notables pues fue el uso de los números que hacían los musulmanes. Así que bueno tenemos esta esta cuestión de los números arábigos que se regaron por Europa tanto que en algún momento los números arábigos fueron conocidos como números germanos como si estos provinieran del norte de Europa aun cuando cuando no es así. Esta es la respuesta a la número 4. Bueno en esta respuesta vamos a agregar algunos hechos importantes tales como que los números arábigos tienen cierta practicidad para el desarrollo de algunas ciencias tales como la física o el cálculo integral o cálculo diferencial y se dice que sin los números arábigos el desarrollo de estas ciencias hubiera sido un poco más lento o simplemente no hubiera sido el mismo. Vamos a pasar a la pregunta número 5 y es la última. Indica cuatro usos de los números romanos en la cotidianidad. La respuesta a esta última pregunta es que en primer lugar utilizamos los números romanos para la nomenclatura de los siglos como los utilizamos en occidente. Así que si tenemos el siglo 13 como aparece en la ilustración tenemos una X, una y tres letras y mayúscula que es como lo utilizaban los romanos. Podemos utilizar también los números romanos para indicar los capítulos de un libro también encontramos los números romanos en algunos relojes, en algunos relojes de los analógicos los que utilizan manecillas tenemos también los números romanos en la tabla periódica seguramente los has visto ahí durante durante tus clases de química y bueno esta es la respuesta a la número 5. Estas son las preguntas que quería hacerte y recuerda llevar a cabo la actividad que te pedí al inicio y bueno los números latinos son importantes, es importante que los conozcamos porque nos van a ayudar a nosotros a profundizar en el conocimiento de nuestro idioma y si tenemos un conocimiento profundo de nuestro idioma en consecuencia podemos hacer un mejor uso de él. Así que bueno eso es todo por ahora nos vamos a escuchar en la siguiente actividad. Espero que nos veamos muy pronto, espero que te encuentres muy bien, que tu familia también esté bien y bueno muchas gracias por tu atención y eso es todo.